...a cooperar a esta gran trupa y pillada que está realizando operarios cesantes de Puerto Montt ya que estos trabajadores llevan tres veces cesantes donde de cada trabajador hay familia también decirle que los empresarios salmoneros botaron miles de toneladas de mortalidad al mar con químicos asimismo botaron a sus trabajadores a la calle sin compasión hacemos un llamado también a este gobierno regional que responda a los petitorios que no han sido contestados por ello